Bueno, ahora le vamos a ir a abrir a Super, ¿se imaginan ya quién es? Que nos va a salvar en esta situación, ¿sí? Encima sabe el nombre, o sea, no dijo Yao, dijo Marcos ¿Quién me estás planteando? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Quién me llama Yao? ¿Dijo? ¿Me estás jodiendo? ¿Se lo hiciste? ¿Se lo hiciste? ¿Se lo ponía? Pues otra joda, pero nos hicieron muchas jodas No, con la di huevo No, 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 no No, 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 no No. Bueno chicos, estamos por sortear el quinto iPhone Ahora, en poquitos días Vamos a elegir a uno de ustedes No solo lo vamos a elegir, sino que vamos a ir a buscarlo A su casa, si, a su casa Lo único que tienen que hacer para participar es Suscribirse al canal, activar las notificaciones Y si quieren tener más chances de ganar Tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Instagram que van a aparecer acá Y esto chicos, es obligatorio Vayan a seguirnos, activen las notificaciones Denle like a todos los videos, los quiero mucho Suscríbanse, chao Chimé Chimé, chimé ¡Simea y trabajar! ¡Simea y trabajar! ¡Shh! ¡Voy chingale, chingale! ¡No, no, no! No, no provoque. No, no provoque, pero si lo dejás, si lo dejás, te va a ganar el terreno. Si, si, pero pará pará, está hablando de mi hijo, no está hablando de una vaca que se perdió ni un perro. Pará pará, no provoque, vamos paso a paso a ver qué quiere el tipo. O tipa, no sé lo que es, qué es eso. No hay manera de referirlo. No, usan esto justamente porque es anónimo, o sea... O sea que no tenemos manera de referirlo. O sea, puse la dirección, me direccionó esta. Si, la hora, parece cualquier hora. Vienen secuestrando, secuestrando. ¿Eh? ¿Por qué pude decir esa hora ahí? Porque el servidor debe estar en otra parte del mundo, o sea, son las 5.42, 5.38. Vamos a seguir la corriente, vamos a seguir la corriente. Si, 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 no puede estar secuestrado. No, yo entero, yo entero, yo entiendo que se me ajoda, no, no, yo no puedo estar planteando que mi hijo está secuestrado ahora, ¿no? Contale, donde sacó el número. El otro número está re filtrado, pero todo el otro número está filtrado, boludo. o sea que está el papá acá puede saber porque es lo que es también o sea sabe todo sabe todo sabe que está acá no puedo hacer esto boludo o sea es muy raro escúchame yo no voy a llamar a la madre no voy a llamar a nadie hasta que no sepa lo que está pasando porque la verdad no puedo decir que la única manera de que lo liberen es que nos vayamos a YouTube porque no tiene sentido me olvidaba de algo como a la mierda de acá tu número no está fácil te encuentro la marca tu número está filtro en todos lados es mío puedo haber llamado yo te consultaré en modo avión siempre así como cuando juega como cuando juega solo de faro nuestro número no están en todos lados no vayas a la tonta o sea que está muy raro esto no, hasta que no mande fotos de show no mira, me voy a llamar que sus llamados no les van a funcionar si le dicen a alguien fue de sus amigos no puedo hacer muy de película demasiado 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 No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Esto es un pendejito de atrás de una computadora Muy de libre casa real esto No lo sé, esperamos la llamada a nadie Se fue O sea, le dije para un arca y se fue Andalamos, Arcos Debe ser una joda 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 Vamos a terminar Vamos a tener que llamar a Ante Alguien para reparar eso Yo no soy una joda Vamos a hablar con Movistar Claro, no sé qué compañero Te bloquearon y fijaste yo un juego que te la joda Es muy raro, una joda bien hecha Te puso en el park la cabeza A ver, ¿te llamaron cuantas veces antes? Mucho, mucho Toda la tarde Siempre el mismo mensaje No atendí nunca porque era número oculto Siempre el mismo mensaje, ahora siempre el mismo Nunca habló a nadie, nada Lo escuché una vez de tarde Me le di bola, después me seguían llamando Pero ahora de noche me despertó O sea, no podía dormir, literal ¿Vos qué línea tenés a Movistar? No, claro, claro Acá de Clar no tenemos nadie No tiene que jugar una mala para hacer eso Las 3 de eso me puede llevar un mes a casa Y yo me juego que es una joda, boludo Demasiada película de todo Lo de Youtube es re de joda ¿Quién va a correr el riesgo de secuestrarlo? No existe Marco esto es una joda ¿Quién va a secuestrarlo para no pedir plata? ¿Por qué estas jodas? ¿Vos te aseguro que esta página de luz se fue a rastrear? No, ni manera de rastrear Y un huevo, es tipo una cosa que no existe Es irrastreable A parte le dije para correr por acá Y cuando le dije eso se fue, ¿entendés? Yo me juego que es una joda igual, boludo ¿Quién va a correr el riesgo de secuestrar una persona? Va a sacarlo de Youtube Eso es un pendejo vivo Que nos está queriendo hacer calentar Y nosotros estamos cayendo Esperamos caer porque llega a ser verdad Yo no quiero cargar por la culpa y la responsabilidad Por mi vida si llegamos a salir Vamos a esperar la llamada Vamos a esperar la vida de mi hijo No, 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 no No podes hacer nada, pará En 4 horas nos vas a llamar ¿Taría bueno estar con un policía al lado o algo que...? No, boludo, para qué, para seguir viendo la bola No, cortá ahora, vamos a esperar que llame Y cuando llame vemos que está Vemos quien habla y que llame por nada Chicos, 9.40 de la mañana Estamos hace 10 o 15 minutos esperando el llamado Eh, la noche nos fijamos y fue eso de las... ¿Qué horas fuera? Eh, 5.40 de la madrugada Cuando hablamos en el chat fue 5.40 Sí, sí, por ahí, sí Estamos hace 10 o 15 minutos acá ¿Qué esperamos de las llamadas? Esperamos que nos llamen, nos den alguna información Como para tener un punto de encuentro o algo así Estamos un rato acá intentando de asayunar Hablando un poco de la situación Ninguno de nosotros cree que esto sea real ¿Quiere ser alguna persona se está haciendo el vivo? Y está aprovechando la situación Tiene dolor a la venganza, sabemos todos que ya tuvo y tiene muchos enemigos Eh, y más ahora que en el momento que está cualquiera les sirve atacarlo Creemos que viene por ahí Pero igual pensamos que, primero que todo está en la parte de poder tener algo de verdad Y segundo, que si no es verdad Y nos están queriendo hacer una broma, una venganza Queremos también llegar al fondo Porque no está bueno que se nos ríen la cara Y que en este momento jueguen con nosotros No está nada bueno No, no, no está bueno Acá no, si no jodas Acá no, si está mal Por algo nos dan la cara, Javi Pensándolo analizándolo Porque yo la verdad dormí una hora y media Porque más de eso no dormí Con esto no se puede permitir que jueguen Que jueguen con lo que quieran Que manden las armas y todo Pero con esto no se puede jugar Ahí está 9.41, mirá la puntualidad ¿Están listos? Ni un ruido Dale Ahí estamos Hola 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 ¿Quién son cuarenta y tres, dos en el medio día? Ordenan los dos niños popularmente en la casa Y vienen con su cuenta de su punto de día ¿Quién son cuarenta y tres, dos en el medio día? Pinzón 43, 12 del mediodía Cuenta, yo estoy abierto Pará No Borren antes Pinzón 43, 12 del mediodía Borren antes los dos videos más populares del canal Y vengan con su cuenta de YouTube abierta Pinzón 43, 12 del mediodía ¿Me estás escuchando? ¿Esto es una grabadora o me estás escuchando? Una grabadora, sí Habla muy parecido, muy continuo el mismo Sí, pero puede ser alguien poniéndola O puede ser algo que se repite, ¿sabes? Si hay alguien escuchando, corten Dejen de reproducir la señal Si alguien escucha, deja de reproducir la señal Dejen de reproducir la señal Primero que todo, sos un hijo de puta barbara Y segundo, igual, vamos a seguirte el jueguito Yo quiero saber, ¿cómo sé que tenés a mi amigo? ¿Cómo puedo saber que tenés amigo? ¿Cómo querés que te siga el jueguito este? Que no sos un fan más rompiendo las pelotas Cuando se gustamos a Yao, tenía una bata No sabe gustar sus cosas Ahora lo tenemos nosotros Cuando se gustamos a Yao Tenía una bata No sabe gustar sus cosas Ahora lo tenemos nosotros La bata de cambio Si no sos a Yao, tenía una bata No sabe gustar sus cosas Ahora lo tenemos nosotros Lo podés saber por los videos Igual, lo podés saber por los videos Vamos a llamar a la cámara Está bien, hijo de puta Preparate, porque te vamos a agarrar, hijo de puta En PSO43, preparate, hijo de puta Estás jugando con la gente que no tenés que jugar Hijo de puta Ya tengo la dirección acá ¿Dónde mierda es esto? No, acá se... Es el bajo de la boca, boludo, eso No, boludo, acá está el puente Es el bajo de la boca, boludo Es el bajo de la boca, boludo Es el bajo de la boca, boludo Es esa zona de Contra Turbio Está lleno de villas, esto es un mega Es el reto y la llena, boludo Es el bajo de la boca Es el de acá, es el 10 minutos de acá, boludo No, boludo, lo agarran acá cerca, es el 20 A ver, mis opos, por el 3, no sé, no he de idea ¿Qué hay que hacer? Borren antes dos videos más populares No, 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 no Los videos populares, eso es lo que... Andá al canal, los videos más populares Ya, borrallar más populares, boludo No lo pongas... Fabri, no lo pongas en privado Borralo, borralo Borralo 8 millones tiene este, boludo, casi Vamos a borrar los videos ahora, hijo de puta Fijate que vamos a borrar los videos ahora Revisá ahora Eliminá, Fabri Eliminá, boludo 10 millones de visita Borralo, borralo Bueno, estamos cargando los videos más populares Acá Ahí está Borralo Eliminá Si se borran no se puede comprar Eliminá, Fabri Eliminá, Fabri Chau, chau, mirá, estamos eliminando un video de 8 millones por vos 5 millones este Gracias, chau, boludo Está Dos videos más populares en el canal 12 millones Shhh Muy bien Ahora vengan a la dirección que... A ver, muy bien, hijo Vengan solos No lo entendí, hijo de puta Muy bien, vengan solos ¿Y qué más? Ahora vengan a la dirección que... ¿Y quiénes le volvemos a la dirección? Bien, ahora vengan a la dirección que... Dijimos que... Dijimos amigos Venga solos si quieren que todo se haga bien Buen hijo de puta, dale No lo hemos hablado, entonces Los de puta Vamos a romper el horno No, 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 no Tranquilo, 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 pará ¿Vos estás seguro que…? Hablaste con Cande, ¿vos estás seguro? Boludo, yo ya hablé con Cande con el tema de la bata, boludo. En el vivo de la noche hablé con ella, la llamé del vivo y cuando le pregunté me dijo que se había llevado la bata. Yo me di cuenta haciendo el vivo que el video que hicimos con Yao, lo grabamos hace cuatro días, lo grabamos contigo, estaba la bata de atrás. Cuando fui al cuarto no había ninguna bata. Ahí me di cuenta de tarde, llamé con el vivo, llamé a Cande y Cande me confirmó lo de la bata. O sea, la bata es verdad, pero ojo, lo de la bata, lo pueden saber bien de los videos. Ellos pueden haber visto el video de Yao, saben que los videos no se hacen el mismo día, no lo volvieron a ver de vuelta a la bata y la tiraron. Como podían haber tirado cualquier cosa, le podían haber empocado, o sea, la tiraron y la empocaron de pedo. Esa es la realidad. Igual vamos a poner un par de puntos de suspensión y revisar la situación. A ver, Marco, ¿solo no podemos ir? No, no, vamos a jugar a Julio. Yo soy un bebé de papá y mamá, para inteligencia todo bien, pero me tengo que pelear con alguien y me cago en la fina. Mati y todo, Mati y Camuchito, pero... Como Julio conoce todas las zonas ahí a la vuelta y lo más, Julio nos puede guiar bastante. Sí, sí, a parte Julio es fierro. Estamos y va a venir seguro. Es una muy buena manera y tiene mucha calle y eso es importantísimo. Si me tengo que agarrar contenido negro, me agarro contenido negro, digo. Pero no conozco la zona, no conozco el lugar, no conozco nada. Capaz que no vamos a ir a pelear con alguien que ni siquiera tiene a Yao y que nos está haciendo una cama para grabarnos una pelea para subir a YouTube. Marco, acá, vos tenés que pensar que somos los youtubers que somos más calientes en el momento. Estamos en la mira de todos los youtubers. Están todos buscando la manera de jodernos. Tenés que entender eso, boludo. No, yo eso no entiendo. Yo olfateo que estoy seguro que esto es una joda. Nadie te va a secuestrar. Nadie te va a secuestrar y bajarte dos videos. Nadie, nadie. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Esto es algo muy bonito que tú vas a hacer. ¿Quién es? ¿Sabés para qué? Para cagarle la vida. Al que está atrás de esto le vamos a cagar la vida, por hijo de puta. Vamos a ir al fondo, pero sabiendo cómo son las cosas. Porque podemos llegar ahí, puede ser una cama, podemos encontrar a cinco locos que nos caguen a piña o que se dejen cagar a piña para después meter un video de cómo viral es violento, ¿entendés? Porque es así esto. Acá todo el mundo juega sucio, ¿entendés? Por eso hay que tener cuidado. Aquí con Julio, pero hay que tener las cosas claras también. Bueno. Estamos todos de acuerdo que vamos a ir. Vamos a llamar a Julio. Vamos a llamar a la cámara, Mati. Ya sé... ¿Qué hace, Mati? ¿Qué horas? Utilizaron el mismo sistema. Llamaron con la voz loquendo. Nos dieron una dirección y una hora a la cual tenemos que ir supuestamente. A mí esto me sigue sin cerrar. ¿Quién va a secuestrar a alguien que no sea por plata? ¿Quién va a poner el riesgo de hacer un secuestro, de romper la ley, de poder tener problemas legales graves por sacar a una persona de YouTube? Yo estoy seguro que esto es una broma. Una broma pesada, pero es una broma. Ahora, dejando el margen de error, el margen de que esto sea real, pensé en llamar a una persona que ya se estarán imaginando quién es. Esta persona. La persona que aparece siempre que tenemos un problema. Nuestro superhéroe. ¿Quién es? Bueno, ya se imaginan. Nuestro superhéroe. El salvador de la Viral House, ¿no? Ya estaba llegando, ¿no? Ya estaba llegando. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora le vamos a ir a abrir a super... ¿Se imaginan ya quién es? Que nos va a salvar en esta situación, así que... Pobre la puerta, amigo. ¿Qué haces, bro? ¿Todo bien? Ya veo que ya esté caliente con la situación. Pobre el cuarto, así que termina caliente. ¿Todo bien, bro? ¿Vamos a salvarnos primero? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Vamos a ir acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Yao? Y lo que le conté un poco ayer, a Julio que lo llamé en el vivo. A ustedes le ocurrió llamarlo en el vivo y lo llamé. Le conté la situación. Él armó ya una brigada de búsqueda, pero aparte vino a ayudarnos a encontrar estos tipos. Supuestamente, nos lo llamaron ayer, de que Yao está secuestrado. Cosa que creo que no sea verdad, porque dicen que para liberarlo nos piden que Yao salga de YouTube. Una cosa muy rara. ¿Quién va a secuestrar a alguien que no se haga plata, no? ¿A la que salga de YouTube? Sí, cualquiera. Pero, dejando el margen de error, le trajimos a vos. No, obviamente, como siempre es el que cuenta conmigo. Y tengo otra vez que presentarte a alguien acá, que es el papá. Que ahora que los veo, tipos parecidos de su manera. Ahora que estoy pensando, el papá de Yao es campeón sudamericano de artes marciales. Seguridad del presidente. Bueno, ahora está con los bros, porque fue avanzando en la carrera. También tenemos a Julito, seguridad de Bad Bunny. Estrellas, todos los estrellas que vienen de la música, tenemos la seguridad acá. Pero los dos los veo con un perfil muy fuerte. Vamos a ir en el show. ¿Vos sabés que si se meten con tu hijo, vos sabés que si te meten con mi hijo. Igual, yo quiero saber una cosa. Yo quiero saber quién de los dos es más capaz. ¿Sabés quién es quién es? Hay que elegir. Pero capaz de elegir. Y bueno, a ver quién los puede cuidar mejor. Yo creo que los dos igual. Para que el quiera uno, Mati. Él cuida sus pollitos. Claro, exacto. ¿Y cuál es el desafío? Bueno, a mí encontré cinco. Bueno, pero yo creo de que se me acaba de cobrar una idea. Es un poco, no sé si lo van a aceptar. Pero, ¿qué le parece el desafío a una pulseada? A ver cuál de los dos es más capaz de defender a Viral. Esa es una pulseada para ver quién gana dosis, pero para ser capaz. Me parece que todos somos capaces. Los dos somos capaces. Me lo voy a poner en contra otra vez que salís corriendo. De repente lo que podemos... La pulseada la podemos hacer igual. No es la pulseada, modo de entrenamiento. Lo que podemos hacer, Julio, es ver en la avanzada que vaya hoy. A ir a buscar el show. Quién toma la delantera por un lado y quién rodea del otro. Acá. Pero vámonos. O sea, el que gane la pulseada tiene que tomar la delantera. Así que atentos que es una pulseada importante para definir quién toma la delantera hasta tarde. A la mierda, arcana. ¿Se te manchó ahí, Julio? Sí, me pico en la vista. Me pico en la vista. ¿Y ahí? Está bien, ya. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos la batalla del año. ¿Qué me venís a hablar de MyWeather, papá? Yo tengo de un lado a Julio con 118 kilos de pura fortaleza, de puro músculo. Y del otro lado tengo al peso liviano. A Marquito con 70 kilos de pura agilidad y destreza. Vamos a ver quién se lleva a esta batalla. Emin, para vos, gato. Mirá. 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 Es fuerte. Mirá. 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 Emi. Emi, estás templando en este momento en tu casa. Qué suerte que no te llegaste a enfrentar. Igual. A la mierda. Bien. Bueno, tenemos al ganador acá. Espero que hayan hecho sus apuestas hasta de ver este video. Chicos, hay un tema acá. Hablando en serio ahora. Esto lo hacemos como joda porque sabemos que esto no creemos que sea real. Obviamente que no nos estamos tomando a la ligera algo tan grave como puede ser un secuestro. Pero todos sabemos y ya hablamos de que no creemos que sea real. Así que le demos un poco de humor a la situación para no estar deprimido todo el día pasándola mal. ¿Ok? Entiendan eso también. Bueno, así que ahora es momento... Esto es un poco de joda. ¿Qué va a hacer? Es un poco de eso. Esto es más cuadrado. Lo siento, bro. Ahora lo que tenemos que hacer es un poco organizarnos. A ver cómo ir. Cómo vamos a hacer un poco. Yo no tengo experiencia en esto, Julio. ¿Digo vos? Yo manejé los contactos. Yo, por lo tanto, algo serio no es. Según los contactos que yo tengo, serio no es. ¿Quién va a secuestrar a alguien? No, no, serio no es. O sea, delincuencia me parece que no es. Delincuencia no. Hay que llegar al fondo igual por un tema de lo que dijimos. Primero que todo, nunca se sabe. O sea, aunque sea un 1% de la probabilidad de que sea, hay que ir hasta el fondo. Y otra cosa que está bueno, que si alguien nos quiere tomar el pelo también. Obviamente, por eso estamos con nosotros. Quién se nos está riendo de nosotros también, ¿no? Porque esta situación tampoco le puede dar a alguien la ventaja de querer reírse en nuestra cara. O sea, mientras que no. Nuestro laburo hay que valorarlo y nadie se nos va a joder así como nada. Así que bueno. Yo lo que sé que por ahora, por lo que tengo entendido por ahora, por los contactos que yo tengo en Uruguay y que tengo que tocar con mis amigos. Obviamente, debido a esta situación para ver cómo venía. Por ahora, no se sabe nada que yo haya entrado en Uruguay. Por ahora. ¿No te está confirmado? No está confirmado. Bueno, hay que entender igual que... Creo que estoy igual que vos. Bajando la pelota al piso, después los nervios de hoy de mañana y nada más. Creo que esto debe ser una jugada. Estoy seguro. No, por lo menos. Eso es mi esperanza como padre. Ayer a Marco yo lo veía mucho más nervioso. Después que le expliqué el tema de la deep web, que le expliqué muchas cosas que no entendía. Se lo toma más tranquilo y creo que entendiste que si lo van a secuestrar no van a pedirle que salga de YouTube. Van a pedir plata. Todos creemos lo mismo. Todo apunta a que esto es una llamada de atención de Yao que quería recuperar a Kande. Se hicieron muchas cosas igual. ¿Se acuerdan del video de ayer que iba a llamar a Luli? La llamamos a Luli, llamamos a la ex de Yao. No nos atendió. Pero hay mucha gente que lo vio en Uruguay. Marco registró en la aduana, pero él nunca pasó la aduana, pero no sabemos. O sea, Yao es muy hábil también en ese sentido. Puede haber hecho... Sí, legalmente no entró. Puedo creer que hasta haya contratado con un amigo, con un bote... Que haya entrado por otros medios, pero por la aduana no pasó. Yao es una persona muy hábil, es como una liebre que yo lo conozco y todo lo que hace él es una sorpresa. Nunca vas a poder predecirlo, así que habrá que oír un poco. Bueno, ustedes ahora armen la estrategia a ver cómo vamos a hacer. ¿Tenemos el lugar y la obra nada más? Si vamos en solos... ¿A la policía no vamos a llamar? No, no, supuestamente a vosotros. Vamos a un guión para ver la entrada y salida. ¿Puedo ver este video de nosotros cuando pudimos agarrar el estafador más o menos? Sí, sí, por arriba. Googleamos después para ver la dirección y todo más ahora está. Para hacer un aumento de referencia de entrada de calle, salida, más o menos lo que hay alrededor del barrio para saber que no tenemos que cuidar la espalda. Y después cargamos con respecto al lugar físico. ¿Por dónde, cómo y de qué manera? La última vez, Julito, para no intimidar. La entrada y salida, porque tenemos que asegurarnos de entrar y salida. La última vez, Julito, para no intimidar, lo que hizo fue no se puso en el frente. Él se escondió en el costado porque veían a Julio y se iba corriendo. Entonces, un amigo nuestro, Andrés, nos fue a acompañar. Salió el estafador, primero que Andrés, y no vio a Julio. Porque si vio a Julio se le corriendo. Yo creo que acá es lo mismo, si ponemos a Julio enfrente... Vamos con una estrategia de entrada y salida porque esto es algo distinto. Nosotros no estamos atrás del hombre que está clonando ropa. Si no... Claro, está buscando que... Sí, está buscando que... Puede ser una joda, puede ser algo mucho más serio, ¿no? Y si es una joda que llegue al fondo, porque tampoco queremos que se nos rían en la cara. No es así. No, no, obviamente. No es así. Primero vamos a hacer una observación de 20 a 15 minutos. Vamos a ir en el guarda de evaluación a ver qué pasa. Si hay movimiento agente y lo demás. Si hay movimiento agente, vamos a buscar una manera de ver qué capacidad tienen ellos de respuesta. Porque obviamente entre todo... Lo que es seguro que la persona... Lo que es seguro que si Julio, si hay arma blanca... Dejame ir al centro. Sí, sí. Si es tipo grande, fuerte, burbuesa... Supuesto. Sálvame la vida. ¿Está Julio? Punto. Punto por defender el pollo. Ahí va. Lo que estoy seguro en este momento es que la persona que lo haya hecho, sea real o no, en este momento se quiere matar cuando supo que está Julio aliado con el papá, con Marquitos. Esa persona que está de la verdad que no sabe dónde esconderse. Así que no te tenías que haber metido en un viral, pero lo siento. Bueno, la zona que encontré en el mapa no es precisa porque el mapa no tiene el número, pero es acá, en estas cuadras de acá. Yo por mí más o menos lo conozco, ¿eh? ¿Sí, Julio? Sí. Esta es la que viene de la autopista La Plata. Y acá está la ribera de Reachueño. Ojo que no es muy buena esa zona, es peligrosa. Es complicada. Sí, la traigo con un tiroteo y todo, con un tiroteo con prefectura y todo ahí. Nosotros solo no podemos ir. Escuchame, Julio, ¿qué podemos ir? Yo acá tengo dos autos de apoyo, tengo. Tengo unos amigos que también son chéveres que pueden ir a conseguir. Podemos conseguir dos o tres coches de cuatro puertas como para poder tirarnos todo para arriba en casa. Nosotros no nos pongan adelante. No, no, no. Primero desde señuelo lo mandamos a él, que él tiene la táctica y la velocidad. Y con el camino también capaz que me reconocen más por el tamaño, ¿viste? Voy consiguiendo un consejero en el repuesto entonces. Claro. Yo si iba por un hijo que vayas. Vos nadie lo mismo. No, olvidate. Yo la hago por tu hijo. Cuenta conmigo. Vamos a ir con dos autos más que nos lleven. Esas personas van a quedarse afuera esperándonos. Yo creo que con cuatro autos ahí vamos a andar bastante bien. ¿Cuatro o dos? No, por lo menos cuatro. Sí, pero ¿cuántas personas? Sí, puede ser la cantidad de personas que somos. ¿Quién es el parque? No, no. Es un amigo mío que viene de apoyo. Viene de apoyo. Sí, es un amigo mío que viene de apoyo. Si llega complicado y tenemos que salir, bueno, salimos punta de lanza. Vemos la manera de salir. ¿Armas igual no digo yo armas? No, no, no. No, no, no. No, no. Primero que nada vamos a descartar. Esto para mí sí es... Vamos a ver. Aparte por lo que veo acá, no hay mucho escape, si no se agarran. O sea, tenemos el río a este lado y no hay mucho escape a este lado. No, no. Tenemos uno por ahí. Yo más seguro conozco las cosas. O sea, de última, yo me he perdido el caso. Llamo a la policía. ¿Qué, gato? ¿Qué? No, no. La policía no, gato. Esto no, esto queda entre nosotros. No, esto nos llamamos, no. No, cero policía. Viste lo que pusieron. Vos viste lo que pusieron a la gente en el mensaje, ¿no? ¿Eh? Vos viste lo que pusieron a la gente en el mensaje, ¿no? Sí. Cero policía, nada. No, no. Esto queda entre nosotros, no. Esto queda entre nosotros, Fabi. Tranquilo, entre nosotros. Y bueno, pagaremos las consecuencias de que vamos a pagar. ¿Y si? El saludo está medio el borde de la ley. ¿Eh? Escuchame. No, no, no. ¿Quién estamos haciendo? No, no, obvio, obvio. Si hay que jugar para negociar. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Vamos. ¿Vos los llamás para que vayan ahí? Sí, sí, sí. Ya lo llamo. Vamos. Ya, dejáme tirar una capelita por arriba. Yo voy a cine, me pongo algo en la cara o no sé. No sé si estoy haciendo algo bien o algo mal, pero no terminé de meter eso. No, no, está bien. Vos seguí uno a los otros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Vos venís apoyo o nada más? La dañina la tengo a tope, boludo. Ya estoy cagado. Ya estoy cagado. Espera, ya estoy cagado. Esto es dentro. Mirá que... Tranquilo. Quédate tranquilo. Vas a ver que yo soy como el ángel. El ángel de la cara. Tengo miedo. Tranquilo. Tranquilo. Ahora vamos a hacer una banda, Mati. Nos tenemos de apoyo ahora. ¿Cómo estás, Mati? Re cagado. Digo, última, Julio te va a defender a mí. Sí, ya tengo al tío. Ya tengo al tío acá. Ya tengo al tío, Julio. Ya tengo una pulseada, ya tengo ahí. Yo lo tengo ahí. La mierda. Aparte, maldito, por lo que viene pulseada te la gana yo, boludo. O sea, me viene ahí... No, para, para, para. Me están avisando acá unos contactos míos, unos amigos míos. Que por la zona hay una banda que es picante. Muy picante. No, a la la. No, a la la. Te regardé lo mismo. La Bitf extraordinary at privilegiado. Me dicen lo mismo. Y lo vemos en uno. Esta es la identidad como si la es izquierda. Y los戴 helpless. Por de las 15 m designed picturesque sean los tiempos. Las bures que noapan quienes tengoishes los tiempos es algo adaptador. Los paños de las 15 menderos.